Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a un webinar más de AT-Sistemas. En el webinar de hoy hablaremos acerca de la propiedad avanzada Flexbox de CSS3 y su incorporación en el framework Bootstrap 4. Mi nombre es Jesús García Navarro, soy ingeniero informático, tengo bastantes años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y actualmente desempeño la función de líder técnico aquí en AT-Sistemas, concretamente en la comunidad de UXUI, la gestación e integración. Bien, pues aquí tengo el índice, a grandes rasgos veremos los cambios que se han producido en esta versión 4 de Bootstrap, explicaré detenidamente las distintas propiedades que tiene Flexbox en CSS3 puro, luego veremos cómo se han incorporado estas propiedades en la nueva versión de Bootstrap, concretamente lo veremos tanto por separado como en su grid, que es lo que hace potente a este framework. Veremos también algunas nuevas clases que se han incorporado, que son bastante útiles y si nos da tiempo, que espero no alargarme mucho y que el webinar sea de vuestro agrado, sea ameno, y espero no alargarme, veremos algún que otro componente de Bootstrap 4. Por último, dejaré una serie de webs de referencia para que, por si queréis ampliar conocimiento o simplemente consultar algunas cosas que se queden en el tintero, lo podéis hacer. Muy bien, bueno, ¿por qué es Bootstrap 4? Bootstrap 4 es un framework de diseño y desarrollo responsive, muy fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje bastante rápida, tiene un buen acabado responsive, tiene el paradigma mobile first, que primero desarrollamos para móviles y luego ya vamos aplicando los cambios de gramos para las resoluciones mayores, tiene un muy buen sistema de cuadrícula, es compatible prácticamente con todos los navegadores, excluyendo Internet por el 8 y el 9, tiene muchos componentes que nos ayudan en la creación y diseño y desarrollo de las páginas responsive y está avalado por la comunidad como Twitter, los creadores que tienen detrás una gran comunidad que lo van manteniendo, lo van mejorando y van sacando nuevas versiones. ¿Qué ha cambiado de Bootstrap 3 al 4? Pues que ha sido completamente reescrito, vamos, no se han cortado, han cambiado todo el código, por ejemplo en este caso en BDLs han usado SAS como preprocesador de CSS y por ejemplo han reescrito todos los plugin.js utilizando ES6 con toda la potencia que ello otorga. Ya abandona el soporte de Internet Explorer 8, tiene un nuevo grid como he comentado antes, con un nuevo punto de corte, incorpora en este grid, bueno tanto grid como aparte, las propiedades de Flexbox, utiliza rems para la tipografía, ya no utiliza Glyph Icons, utiliza Font Awesome y tiene nuevas clases de nuevos componentes como por ejemplo una librería Tether para generar nuevos tooltips. ¿Cómo me configuro un proyecto Bootstrap? Bueno pues prácticamente igual que en la versión 3, me lo puedo descargar e incorporar a mi arquitectura, puedo simplemente enlazarlo a través de CDN o puedo utilizar mi gestor de paquetes, como puede ser NPM o Ruby o la gema de Ruby, para yo incorporarlo directamente en mi proyecto. Bien, pues pasamos digamos al capítulo 2 que es entender cómo funciona Flexbox y todas sus propiedades, o sea el concepto de caja flexible. Bien, pues en este caso nosotros necesitaremos un contenedor, que será el que, el donde desarrolle o el que tenga la propiedad Flex y dentro de él tendremos una serie de elementos que es lo que nosotros queremos colocar dentro del contenedor, podemos alinearlo verticalmente, horizontalmente, moverlo, distribuirlo, adaptarlo, etc. A modo de curiosidad diremos que Flexbox no usa Floatz, Floatz es una herramienta o una propiedad bastante potente, pero que hay que tener mucho cuidado al usarla, en malas manos pues puede fastidiarte toda la maquetación de una web. Pues muy bien, ahora voy a entrar en detalle, voy a ir explicando las distintas propiedades de una manera práctica, voy a intentar hacerlo un poco rápido porque son muchas propiedades y algunas se me quedarán en el tintero, pero por eso os dejo al final la web de referencia para que podáis consultarla. Yo me he creado un CodePen, que tiene ya puesto, digamos, Bootstrap 4 metido, entonces yo a través de este CodePen voy a ir generando los ejemplos para ir probando las distintas propiedades que tiene Flex. ¿De acuerdo? Pues entonces para comenzar, yo tengo aquí preparado ya un pequeño estilo simplemente para dar borde y tamaño a la estructura que me voy a generar ahora, entonces vemos aquí que nosotros vamos a tener un contenedor que se conoce como FlexContainer y luego tendremos dentro una serie de elementos, de bloques hijos, que es lo que se conoce como FlexItems. En este caso, como podemos ver aquí, la propiedad clave sería DisplayFlex, que es la que va a dotar a mi contenedor de toda la potencia que tiene estas propiedades. Por lo tanto, me voy a generar una estructura rápidamente, FlexContainer, y dentro de ella me voy a crear FlexItems. Vale, me he creado esta pequeña estructura, le he cambiado el nombre porque no quiero que sea igual que la que tiene Bustra, porque decimos que no quiero llamarlo Container. Perdón, de acuerdo, no quiero llamarlo Container, porque si no me cogerá las clases de Bustra, entonces lo voy a llamar FlexContainer y a los hijos lo voy a llamar FlexItems. En este caso, por defecto los divs son DisplayBlock, como vemos se sobresale de la altura que yo había establecido al contenedor padre. Muy bien, pues la primera propiedad, como hemos dicho, DisplayFlex, pues se la colocamos en este caso al FlexContainer, perdón, que sería DisplayFlex, dotando ya de las propiedades Flex a mi contenedor. Como hemos visto, automáticamente todos los ítems ya se han adaptado al contenedor en forma de fila. ¿Por qué de fila? Porque es la dirección por defecto que trae FlexBox. Ahora veremos cómo cambiarlo. En este caso, por ejemplo, si yo duplico todos estos ítems, como podéis ver, cabe, pero si os fijáis, lo que hace es que se va cada vez estrechando y encogiendo, hasta que no pueda más, ya se desborde, lógicamente, pero va encogiéndose y adaptándose, digamos, a mi contenedor, independientemente del tamaño que yo le he dado en este caso a los 100%, en este caso, simplemente se van encogiendo y se van adaptando. Bien, propiedad más importante, FlexDirection. En este caso tenemos cuatro posibles valores, que serían Row, RowReverse, Column y ColumnReverse. Bien, esta propiedad, ¿por qué digo que es la más importante? Pues porque es la que va a establecer el eje sobre el cual luego deberemos de ir colocando y tomando de referencia para los ítems del contenedor. En este caso hemos dicho que por defecto es la propiedad Row, pues por lo tanto me sale todo en una fila. Si yo quiero cambiar esta propiedad, que esto estaría, digamos, así, esto estaría así. Si yo lo pongo por columnas, claro, ya no me cabe más, lo que hemos dicho antes. Aquí sí se me ha desbordado, claro, ¿por qué? Porque ahí no entra, por mucho que se encoja, tiene ya una medida mínima que no cabe. ¿Cómo arreglamos, digamos, para que lo que sobresalte a una siguiente columna o salte a una siguiente fila? Pues lo hacemos con FlexGrop. En este caso, NoGrop sería la propiedad por defecto. Grop y GrubReverse sería para que pegara un salto de línea. Entonces en este caso, si yo pongo aquí FlexGrop y le aplico el valor Grop, vemos como ahora sí se rompe, digamos, se pega un salto de línea y se va, digamos, colocando dentro de mi contenedor. Existe otra propiedad, como vemos aquí, que sería FlexFlow, que es la que simplemente aglutina ambas propiedades. Es una manera de no tener que escribir tanto. En este caso puedo poner RowGrop. Le damos las anteriores. Y ya tenemos listo, digamos, nuestro DisplayFlesh y las propiedades Row y Grub. ¿Por qué digo yo que es muy importante entender el FlexDirection, el Row o el Column? Porque a raíz de él se van a ir disponiendo los demás elementos. Es decir, a mí me gusta pensar como que ahora mismo mi contenedor es un folio, en el cual yo estoy escribiendo de izquierda a derecha. Tengo Row, entonces voy rellenando los componentes, en este caso de izquierda a derecha. Si le pongo RowReverse, pues iré, si le pongo RowReverse, pues es como si escribiera de derecha a izquierda. Empieza el 1 a la derecha y voy hacia la izquierda, y cuando no cabe pasan hacia abajo. Esto sería como si fuera un folio. ¿Qué pasa si yo establezco aquí Column? Pues que es, para que lo entendamos, como si yo giro el folio. En este caso, tumbo el folio hacia la izquierda, lo pongo en apaisado, y entonces el eje ya cambia. Por lo tanto, cuando yo vaya a establecer una alineación vertical, con AlignContent, que lo veremos ahora, si yo tengo el folio en apaisado, lo tengo acostado, por así decirlo, la línea vertical, el eje ha cambiado, pues se centrará sobre su eje. Siempre se centra sobre el eje que yo he establecido, tanto Row como Column, en el Flesh Direction. Bien, pues siguiendo, según si he aplicado Grab o no, existe la propiedad AlignContent. En este caso, lo que yo hago es alinearlo verticalmente, entre comillas, porque será, depende de cómo yo haya establecido el eje, si lo he establecido en Row o lo he establecido en Column. En este caso, tenemos el valor Stretch, que lo que haría sería estirar los ítems que ocupan todo el espacio. FlexExtrar sería ponerlo al principio, ponerlo al final flexEn, centrarlo, ponerlo al principio o al final con un espacio entre medios, entre medio de ellos, y SpearRound sería con espacio tanto entre ellos como alrededor del primero y del último elemento. Vamos a comprobarlo. En este caso, AlignContent, lo que hace es centrar todo, bueno, centrar porque voy a poner la propiedad Center, el valor Center, pero lo que hace es centrar todo en medio. Pero la clave está en todo, es decir, yo estoy centrando el contenido del FlexContainer, es decir, el contenido de mi padre, de mi contenedor. Eso es lo que yo estoy centrando. En este caso, ¿por qué lo estoy centrando verticalmente? Porque tengo puesto Row. Entonces, mi eje ahora mismo es vertical. Si yo pongo Column, ahora mismo mi eje sería horizontal. Si os fijáis, se me ha centrado en medio de la pantalla. Es como si yo hubiera cogido el folio y lo hubiera girado. ¿De acuerdo? Entonces, eso, tenéis que tener bastante claro ese concepto. Si yo establezco, por ejemplo, FlexEn, pues irá hacia abajo. Si yo aquí cambio a Column, lo que hará será irse hacia abajo también, pero como del folio teniéndolo doblado. ¿De acuerdo? Es que hago mucho hincapié en esto porque debéis entenderlo. Entonces, lo vamos a dar así, FlexEn, FlexEn, perdón, o FlexStart, y se subirá hacia arriba. Perfecto. ¿Qué diferencia existe entre AlignContent y AlignItems? Pues, en este caso, Content hace referencia a todo el contenido. Es decir, aquí me está poniendo en la parte superior todo el contenido, todo, todo, me lo agrupa y me lo alinea. Pero si yo lo cambio, por ejemplo, vamos a verlo bien. Si yo cambio por Center, me ha centrado todo el contenido. Y ahora, si yo en vez de AlignContent, pongo AlignItem, en este caso, me lo ha centrado, pero de una manera distinta. Es decir, primero lo que ha hecho es dividirme, en este caso, mi contenedor en dos filas. Yo tengo, no dos filas, ¿no? Sino, si no decir como dos, como dos mitades. Tengo la mitad superior y la mitad inferior. ¿Por qué? Porque yo tengo group, entonces, todos mis ítems se dividen en dos filas porque no cabe más, llegan a dos filas, una fila y media, bueno, dos filas. Por lo tanto, al tener yo dos filas, se me ha dividido en dos mitades. Sería la primera mitad, sería la primera mitad y la segunda mitad. Por lo tanto, si me lo ha centrado, pero no me lo ha centrado sobre el padre, sino sobre cada mitad, sino sobre cada hueco que tiene, cada fila. ¿Vale? Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, que se me ponga en FlexEnd, se me va a poner abajo, pero de cada mitad, de cada uno. No se me va a poner, digamos, abajo del todo, todo agrupado, como sería en este caso, para que lo veáis, AlignContent. En este caso, es todo el contenido. Esa es la gran diferencia, además su propia palabra lo dice. Uno agrupa todo el contenido y otro agrupa o alinea los ítems. Bien, la última propiedad que vamos a ver del contenedor padre sería JustifyContent. Esta, en realidad, es sencilla. También se basa, tenemos que tener en cuenta, el eje que tenemos puesto. Es JustifyContent. A mí me gusta pensar que es, siguiendo el ejemplo del folio, pues como cuando yo estoy en el Microsoft Word y lo que hago es centrar, o sea, alinear a la izquierda, centrado, alinear a la derecha, justificar un texto, pues esto es lo que yo hago con esta propiedad, la propiedad JustifyContent. En este caso, puede ponerlo al principio, puede ponerlo al final, en medio, entre ellos, es decir, que haya espacio entre ellos, teniendo los primeros pegados al principio y al final, o SpaceArround, que es tener espacio entre todos ellos, incluido el primero y el último. Fijaros, vamos a verlo. SpaceBetween, ahí estamos, en este caso, los primeros y los últimos se quedan pegados y me establece un espacio entre los elementos, solamente entre los elementos. Y si pongo SpaceArround, es alrededor de todos los elementos, incluido el primero y el último, aunque no se aprecie mucho, pero sí está, tiene el espacio aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la propiedad JustifyContent. Tenemos que tener lo mismo en cuenta, que si yo cambio el eje direccional, pues, en este caso, estamos mirando apaisado. Muy bien. Vamos a dejarlo en Row y vamos a ver ahora aquellos elementos, aquellas propiedades, perdón, que tienen los elementos. Propiedades que se le pueden asignar a los elementos, es decir, a los hijos del contenedor. Pues tenemos por aquí tres propiedades que serían FlexGrow, FlexShrink y FlexBasis, ¿de acuerdo? Que sería uno, el tamaño que adquiere, esto se refiere de tres, a los tamaños que adquieren los distintos ítems. Uno es el tamaño en relación al espacio que sobra dentro del contenedor, el FlexShrink sería el tamaño de cada uno, pero en relación al espacio faltante, es decir, cuando yo me sobrepaso del tamaño que tiene mi contenedor y ya por fuerza se me sobresalen los elementos, pues cada uno cogerá un tamaño dependiendo de cuánto sobresalga y FlexBasis que será ya, digamos, el tamaño básico que le vamos a dar a cada elemento. En este caso podemos aglutinarlo, englobarlo en una clase Flex que pondríamos FlexGrow, FlexRink y FlexBasis. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba. en este caso si yo le pongo por ejemplo vamos a ir eliminando que tenemos muchos ítems. Vamos a ver ponemos 10, vale. En este caso tenemos bastante espacio sobrante. Vamos a ampliar directamente la propiedad Flex. Perdón, hay que ponerse a los hijos. En este caso le digo, bueno, yo quiero que todos los hijos tengan la propiedad Flex que cada uno ocupe uno, uno y que tenga pues 100 píxeles. Ahora mismo aquí ya entonces yo estoy digamos utilizando esta medida ¿de acuerdo? 100 píxeles. En este caso, bueno, pues la tenemos así. Se nos ha rellenado cada uno con digamos porcentaje uno que sería Grow que sería cuando el espacio sobrante uno en el espacio faltante y 100. En este caso como podemos ver si lo quito un momentito no tiene espacio faltante por así decirlo por lo tanto va a coger lo que sería Flex Grow que es uno. ¿Por qué miden más de 100? Porque al yo poner aquí el Flex Grow ellos estiran todo el hueco sobrante y todos van a crecer en una proporción igual o sea una proporción de uno. En este caso por ejemplo si yo me creo un estilo propio para el segundo hijo y a él le digo y a él le digo que crezcan más que los demás vamos a ponerle vamos a ponerle a todos un border para verlo bien falta aquí el punto y coma ahí estamos si os fijáis este elemento ha crecido en una proporción dos con respecto a los demás el doble es que no me gusta decir el doble ha crecido como una proporción mayor que los demás elementos en este caso se ha utilizado esta esta proporción porque los elementos eran ocupaban todo el espacio ocupaban menos del espacio que tenía el contenedor o sea es decir no sobraban no sobresalían si sobresaliesen pues ya se utilizaría la siguiente propiedad que sería la Sring perdón el siguiente valor en este caso sería el siguiente valor si yo le voy dando aquí cada vez más espacio vale más tamaño pues él va creciendo cuatro veces más que los demás los demás empieza a crecer pero van rellando el espacio pero este crecerá cuatro veces más que los demás vale crecerá cuatro veces más que los demás muy bien recordamos que estas son propiedades de los elementos hijos otra propiedad pues en este caso sería order que sería como quiero ordenar yo los elementos vamos a hacer una prueba voy a quitar el flex grow y flex ring lo quito de aquí también tengo estos elementos vale lo tengo aquí puesto muy bien y ahora yo lo que quiero es ordenarlo es decir quiero por ejemplo no sé que el que el segundo hijo vale que el segundo hijo sea en la posición cuatro entonces nosotros cogemos aquí decimos vale order bueno pues order que tiene que poner un entero ya hemos visto que aquí flex grow también es entero es entero aquí es entero pero con medidas de píxeles vale bueno la medida que queramos y aquí igual en order tengo que ponerle un entero y en este caso yo digo vale muy bien pues yo quiero que el elemento dos pase a ser el cuarto bueno pues yo cojo y pongo que order sea el cuatro uy que ha pasado el elemento dos el que era elemento dos ha pasado al final del todo ¿por qué? claro porque él se coloca en orden cuatro después de aquellos elementos que no tienen orden es decir él se va a saltar todos estos elementos que no tienen orden y se le coloca pues en cuarta posición de los elementos que no tienen orden como no hay ninguno más pues queda aquí queda el primero en este caso por ejemplo si yo quiero para que veáis diferencias si yo le digo que el primer elemento se coloque el quinto se colocará el quinto pero el quinto o sea después de los que sí estén ordenados ¿vale? después de los que sí estén ordenados esto es un pequeño bug entre comillas bueno un bug sino una cosa a tener en cuenta de la ordenación de los elementos fijaros que que potencia que es que sin yo tener que cambiar para nada el html me da que está en algún cms o algo y no no podemos entrar y tocar tan fácilmente el código o el código se nos autogenera entonces aquí podemos ordenar las columnas ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues simplemente si no queremos tener esta ordenación pues tendremos que darle order a todos los elementos para ir ya digamos estableciendo el orden deseado puede ser un poco tedioso pero bueno si ya digo si obviamos un poco un poco esto pues vamos vamos dándole order a todos los demás y para terminar con las propiedades con las propiedades de los elementos estaría align self que es exactamente igual que align item pero que en este caso solamente afectaría a un item es decir al item en el que yo le ponga esta propiedad pues si le pongo align self y le digo que me lo centre pues el elemento se va a centrar en este caso solamente hay una fila por lo tanto la división se hace completa y me está centrando solamente este item ¿vale? entonces fijaros ya simplemente con flexbox puro de CSS3 fijaros todas las posibilidades que tenemos tenemos posibilidades para ir colocando nuestros elementos de muchísimas maneras cosa que sin flex nos costaba muchísimo trabajo hacerlo con flow y respetar digamos la jerarquía y era bastante bastante costoso muy bien pues ya pasamos a lo que sería bootstrap 4 ¿vale? perfecto en este caso en este caso para no tener que estar andando creando digamos estilos o clases que tengan las propiedades flex bootstrap 4 dejando a un lado lo que es el grid lo que es el sistema de columnas trae ya incorporado clases de todo lo que hemos comentado anteriormente para poder trabajar con ellas directamente sin tener ya digo que nosotros tener que crear estilos y clases por ejemplo me voy a poner aquí voy a quitar lo que tengo aquí establecido vamos a quitar vamos a dejarlo normal entonces en este caso por ejemplo el flex direction se puede poner directamente en el contenedor por ejemplo si yo creo que tenga la dirección column pues establecemos aquí la clase flex column perfecto entonces ya no tengo yo que andar creándome estilo que tenga las clases o las propiedades de clases que yo quiera sino que ya bootstrap 4 lo trae por defecto tenemos el flex direction tenemos el flex group tenemos el justify content tener cuidado que por ejemplo aquí no pone flex start de acuerdo ni flex end sino que algunas cosas cambian no pone space between pone directamente between tener cuidado con con estos pequeños cambios vale pero bueno en realidad si os fijáis exactamente lo mismo lo que sí que tenemos que indicarle tenemos que indicarle en este caso la propiedad o la clase de flex que sería display flex en este caso yo lo quitaría de aquí vale que incluso lo había dejado sin darme cuenta y ya había fijado como lo estaba machacando entonces yo aquí tendría que indicarle directamente la propiedad display flex sería de flex y automáticamente ya me ha generado como le he quitado el group antes que se había dejado sin darme cuenta perdonarme pues ahora tendría que indicarle la clase por ejemplo flex group ahora perdón que he puesto el punto vale la clase flex group y fijaros que ya voy consiguiendo exactamente todas las posibilidades que me da flex dentro de bootstrap todavía sin utilizar las cuadrículas simplemente utilizando clases que ya conllevan por defecto puesto las propiedades de flexbox bien pues igual que tenemos las propiedades para los elementos tenemos también las propiedades que hemos hablado antes pero para los ítems en este caso por ejemplo sería flex grow guión uno para los para los elementos sería por ejemplo aquí flex ring uno también tendríamos order vale la almohadilla hago referencia a un a un número cualquiera tenemos el típico margin right auto margin left auto también lo he añadido aquí para saber que podemos utilizarlo y centrarlo y también el align self en este caso por ejemplo vamos a poner align start voy a quitar el punto antes de copiarlo que no me pase como antes entonces yo me vengo aquí por ejemplo y a la última que está ahí un poco apartada pues le pongo la clase align self start que no se va a notar porque ya está ahí por lo tanto vamos a ponerle la align self center bien ¿qué ha pasado? lo tengo puesto por columna fijaros que se ha centrado con respecto a su espacio se ha centrado pero sobre el eje column ¿vale? en este caso sería column tendría un eje horizontal y row pues tendría un eje vertical ahora sí se aprecia mejor bien pues ahora vamos a ver ya por fin el grid de bootstrap 4 en este caso vamos a repasar un poco las clases para crear las columnas y que ha cambiado que ha cambiado un poquito si os fijáis ya hay un punto de corte más está el extra large aunque la dimensión las dimensiones son las mismas pero fijaros que digamos han bailado ya tampoco está el punto digamos el punto de corte más pequeño no hace falta ponerle ningún ningún tamaño si no se pone nada pues ya automáticamente coge el punto más pequeño de corte ¿por qué? porque hemos dicho que bootstrap 4 tiene ya un un digamos un paradigma mobile first entonces si no ponemos nada se asume que es siempre para móvil y a raíz de ahí si por ejemplo ponemos solamente call pues aplicará a móvil y a todo lo superior si por ejemplo establecemos una clase callmd será a partir de ahí en la superior ¿de acuerdo? entonces digamos que aquí ha habido pequeños pequeños cambios sutiles que tenemos que tener en cuenta lo demás es prácticamente igual tenemos que tener un container o un container fluid que es para que ocupe el 100% de ancho dentro del container fluid pues tendremos una fila que sería una clase .row y ya dentro de esta clase pues dividiremos en tantas columnas hasta 12 siempre recordad que sería el grid de 1 a 12 como ya nosotros queramos digamos siempre sumando 12 en este caso podemos si no indicamos ningún valor pues automáticamente se ajusta al tamaño y si no pues indicamos un número para que para que ese número sea el que el que indique el tamaño de la columna que yo quiero por ejemplo como como notaciones anotaciones pues si ponemos esta este bloque esta clase div class con with 100% lo que haremos será forzar un salto de línea y si establecemos la clase no guters lo que haremos es eliminar los márgenes por ejemplo de la fila y eliminar los paddings de sus columnas hijas por ejemplo vamos a hacer un ejemplo y había borrado esto antes pues entonces si yo tengo aquí primero un container fluid dentro establecemos una fila y dentro de esta fila establecemos una serie de columnas en este caso por ejemplo vamos a establecerle el valor sm que se ajusta automáticamente vamos a escribir que salga un número vamos a poner por ejemplo cuatro columnas pues esto se traduce muy bien y tenemos aquí ahora mismo un sistema de grid de cuatro columnas esto es igual que estaba en la versión 3 tengo aquí preparado una serie de estilos y ahí ya me lo pinta es el mismo estilo parecido al anterior y ya me pinta perfecto entonces yo aquí tengo mi mi estructura grid normal y corriente como hemos tenido siempre en este caso he establecido que el punto de corte sea sm si yo lo voy encogiendo pues ya cambiará aquí no no hay problema muy bien en este caso viene digamos lo lo clave lo clave que de el asunto clave de aplicar flexbox a bootstrap en este caso por ejemplo tenemos otras clases que sería punto offset que sería para dejar el típico hueco de las columnas en este caso por ejemplo pondríamos offset en la dimensión que quisiéramos o no y el cuanto queremos que ocupe esa dimensión esa columna pues si queremos que esa dimensión tenga dos columnas tres columnas pues se quedará un hueco y también podremos establecer márgenes tanto por dimensión como por el tamaño de columna tanto márgenes izquierdo como derecho como también aporte o aclaración se ha deprecado el uso de la clase hidden y visible en este caso ya no se utiliza sino que utilizaremos lo que sería display none y display block para ocultar o no o mostrar las típicas columnas aquí podemos también aplicar el tamaño la dimensión en este caso perdón la dimensión y lo podemos aplicar y así podemos saber que columna queremos que sea la que se muestre y cual no se muestre que siempre antes en el bootstrap 3 o alguna de las versiones tenía algunos píxeles que no cuadraba bien la visibilidad y la ocultación muy bien pues ya para terminar que se me está haciendo bastante ya largo el webinar y tampoco quiero aburriros llegamos a lo clave que es poder introducir clases de flexbox con los tamaños y dimensiones del grid de bootstrap esto como que quiere decir pues que por ejemplo yo puedo establecer órdenes orden en las columnas por dimensión y tamaño entonces yo puedo decir que para una dimensión las columnas estén ordenadas de una determinada forma y que para otra pues estén de otra forma y con otro tamaño entonces yo puedo aplicar perfectamente a mi row o a mi fila la típica clase que hemos visto anteriormente de justify content o align items o align content entonces en este caso tenemos la ventaja la gran ventaja de poder aplicar la dimensión es decir especificar la dimensión que yo quiero que se aplique este tipo de alineación o de justificación de acuerdo en este caso solamente el artículo equivaldría a los valores que yo puedo aplicarle veamos un ejemplo entonces en este caso yo tengo aquí mis columnas que ocupan todo pues vamos a hacer que ocupe un poco menos vemos que queda hueco libre entonces yo quiero mover esas columnas pero de una manera flexible como me permite a mi las el flexbox entonces yo aquí en mi contenedor que sería el row establezco la clase por ejemplo center que lo que me hace pues me centra todas las columnas independientemente de lo que ocupe de lo que no ocupe y entonces nos da nos da mucho mucho juego nos da mucho juego en este caso por ejemplo puedo incluso establecerle que que para móviles por ejemplo sea between bueno empezando siempre por maquetación y diseño móvil sería between y por ejemplo cuando tenga un tamaño perdón cuando tenga un tamaño sm pues tenga un comportamiento around perfecto entonces en este caso si yo me pongo ya pongo mi pantalla en medida responsiva para que veáis fijaros que en pantallas sm y superior pues saldrá around y en pantallas pequeñas sale en en justify content between pues todo eso lo podemos hacer también con justify content con align items align content etc no me voy a entretener más porque es porque es más de lo que hemos hablado anteriormente pero he aplicado ya con dimensión y tamaño propia del grid de bootstrap también vemos que existe una serie de clases genéricas que podemos aplicar que en este caso serían márgenes paddings altura y anchura la altura y anchura simplemente lo que hace es bueno igual que antes antes todo esto que hemos explicado nos sirve para no tener nosotros que ir tirando los estilos dentro del CSS para después aplicárselo a determinadas columnas o filas sino que ya viene la clase predefinida con su nombre bien acotada y preparada y nosotros simplemente la vamos utilizando en este caso pasa igual con los márgenes para no tener yo que estar introduciendo los media queries y ir poniendo para este margen para este tamaño etc pues tenemos ya aquí una serie de clases margins top bottom etc la cual que puedo indicarle la dimensión a la que quiero que se aplique entonces nos da muchos juegos los patins exactamente igual lo que pasa es que aquí no indicamos la dimensión sino simplemente cuánto quiero que qué valor quiero que tenga y la altura y la anchura simplemente son valores porcentuales para ayudarnos a establecer muchas veces forzar esos valores que tenemos y no tener nosotros que ir al estilo y meterle un 100% etc que ya digamos vamos enmarronando y ensuciando el código muy bien pues no me va a dar tiempo a más en este caso comentar muy por encima que se ha creado un componente nuevo que son las tarjetas las cards para crear lo que hacíamos antes con las tablas típica cabecera tendría cabecera pie y cuerpo y para crear típicas fichas que se utilizan mucho en las páginas de productos de compra y demás para mostrar los productos se utilizan bastante entonces ya nos viene preparado en Bootstrap 4 y dota a la vez a la página de una buena semántica para que los buscadores nos encuentren y la verdad que viene bastante completo ya con su estilo por defecto que después nosotros podemos personalizar lógicamente pero bueno ya digamos vamos enmarcando bien estas tarjetas de una manera ya independiente y totalmente separada a las tablas os dejo ahora una serie de webs de referencia como puede ser la web de W3 School con todas las clases y toda la información acerca de Bootstrap también la página oficial de Bootstrap que indica cómo se instala o cómo se puede introducir Bootstrap en nuestra arquitectura también las direcciones CDN para enlazarlas también os dejo la página donde indica todos los cambios que se han ido haciendo de la versión 3 a la versión 4 todas las clases que se han ido desplegando paso por paso os dejo también una hoja de consulta bastante buena donde vienen todas las clases Bootstrap de Bootstrap 4 y un ejemplo de su uso entonces podemos consultar rápidamente si podemos utilizar esta clase o no en esta versión y un poco el ejemplo el ejemplo de lo que sería está bastante interesante os dejo también la página de Fonthausen para que seáis un vistazo a los estilos y por último a modo de huevo de pascua os dejo un pequeño juego que simplemente trata de ir colocando posicionando mejor dicho la rana en su nenúfar utilizando para ello propiedades de Flexbox entonces existen varios niveles cada vez más difíciles y entonces pues simplemente iremos colocando aquí los estilos correspondientes hasta que las ranas aparezcan correctamente en el nenúfar correspondiente muy bien pues nada esto ha sido todo os doy las gracias por haberme escuchado y haberme soportado espero que el webinar haya sido de vuestro agrado que hayáis eh haya sido interesante y hayáis aprendido y os animo también a investigar y ahí consultando más propiedades Flex que se nos han quedado en el tintero y para cualquier comentario sugerencia o pregunta dejadlo en el vídeo sin ningún inconveniente y lo contestaré lo más rápido posible se despide Jesús García de vosotros y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!